Con casco y con la foca, con metal en la puntera, yo con greñas y sandalias, pancartas, banderas, 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 tú con pelotas de goma, yo tan solo conmigo, tu forra reglamentaria y un perro, una flauta y una canción, yo intentándole cambiar a este mundo el compás que le marcan los banqueros y tu cómplice de ellos, pegando sin preguntar, cigario profesional y cumplidor funcionario, justificando el salario como sanguinario perrito guardián, que más te das y luego hay tantos y moridos míos, heredarán la sociedad que tú has consentido, la sociedad del capital que defendiste con sangre, algún día el uniforme ya no te valdrá de nada, deberás de vivir y quiero encerrar un hospital, esperando a la guadaña sobre XIX, damos el último beso a esa vida que se va, no a la ser raviando por cada palo que vive.